Increíble señores lo que está pasando y hay noticias que tenemos que dar en medios internacionales circula la noticia del anticipado fallecimiento del joven José Alberto Almonte de 37 años de edad quien perdiera la vida al ser ultimado por una persona desconocida en el interior de la tienda Jefferson Food Market en la esquina de las calles 29 y Jefferson perteneciente al vecindario Broward Town en Filadelfia en el estado de Pennsylvania en Estados Unidos José Alberto era procedente de la Vega pero hace alrededor de 13 años había sido y se había ido de su país en busca de mejorar su vida y formar una familia como ya nos tienen acostumbrados muchos dominicanos que salen del país en busca de una mejor vida quedan y se van a otros países, hacen familia, hacen tesoro y vuelven a su tierra como es el caso de José Alberto Almonte según la fuente que proporcionó la información Almonte falleció producto de haber recibido un impacto de proyectil por alma de fuego en el cuello mientras se encontraba surtiendo unos estantes esto por motivos que aún no han sido precisados por las autoridades este hombre estaba trabajando cuando sucedió este hecho en su mismo lugar de trabajo fue donde sucedió todo y vean ustedes como surgen las cosas la esposa del fallecido Rosa Díaz manifestó que su compañero sentimental fue un gran padre lo destacó también como un gran hijo y aparentemente había una buena conexión con su familia porque también lo destaca como un gran hermano quiero decir basta no más violencia tras ser entrevistada por el periodista Argenis Figueroa la presidenta de la Asociación Dominicana de Bodegueros confirmó al medio Noticia Univisión 65 que ya son cuatro los bodegueros que han perdido la vida en hechos violentos en lo que va de año piden justicia a las autoridades y exigen que el responsable de este hecho de sangre reciba todo el peso de la ley por este atroz crimen que ahora deja a cuatro hijos sin el amor de su padre muy lamentable el suceso y la comunidad dominicana en los Estados Unidos que últimamente por razones extrañas andan haciendo y deshaciendo en las calles vemos como muchas veces discuten pelean con miembros de la policía algunos son denunciados por ruido porque están en las calles haciendo cosas a veces hasta ilegales pues es que el dominicano es alegre y entiende que hay que celebrarlo todo y es que tenga o no tenga razón este caso no se liga con esto tan extraño que le pasó a este joven en pleno lugar de trabajo y nosotros hoy contamos la historia siguiendo con el tema este lamentable suceso pone de manifiesto la necesidad de continuar trabajando en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad en el país nos referimos a Estados Unidos nuestros pensamientos nuestro dolor nuestro sentimiento lo sumamos a los familiares en este momento tan amargo pedimos que pueda descansar en paz y que él o los responsables de este hecho puedan pagar y que no lo vean como un crimen cualquiera porque quien perdió la vida fue un ser humano vayan dando like a este video comentando diciendo que ustedes opinan de este caso en otra noticia y este hecho fue frente a sus hijas hablamos de un hecho de sucesos que perdió la vida durante estas últimas horas un hombre identificado como Luigi quien se dedicaba a la instalación de aires acondicionados y ofreciendo un servicio con este fin cuando fue abordado por una persona desconocida que lo ejecutó durante un incidente confuso según el corresponsal Chilote Torres informa la víctima se encontraba acompañado de sus hijas realizando un trabajo en el kilómetro 14 de la autopista Duarte se dice que su vehículo estaba mal estacionado y un conductor estaba pidiendo el paso aconteció que Luigi había dicho a este otro sujeto que esperara un momento para llamar a sus hijas quienes estaban dentro del sitio en el que su padre llevaba a cabo la instalación es allí cuando el hoy fallecido supuestamente se disponía a montarse en el vehículo cuando recibió un impacto de proyectil por arma de fuego según datos aportados el afectado perdería la vida en ese mismo momento ya que la bala había traspasado el corazón y lo peor de todo es que sus hijas estaban presenciando la desgarradora escena fenecido fue descrito como una persona de trabajo y un buen hombre de familia es una verdadera pena señores esta historia que esta situación haya calado de tal manera que se produjera este hecho violento lo malo de esto es como es posible como es posible que usted no puede esperar un minuto y que la primera acción que haga sea disparar Dios mío que situación más difícil solo de pensarla nos apena Dios santo Dios este hombre trabajando quizás se lleva a sus hijas porque quiere compartir con ellas se lleva a sus hijas porque quizás no tenía con quien dejarla y miren alguien desesperado y dispara no es posible esto es muy triste es muy lamentable y doloroso nosotros al narrarlo nos duele mucho más en tanto se espera que se lleve a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer este confuso crimen así como determinar la identidad del agresor y obtener su captura para que sea puesto ante la justicia ¿qué opinan ustedes de esto? dejen sus comentarios comenten compartan este video háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 829 music y el mío el mío personal arroba adam lester nos vemos en el próximo video no 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 Gracias.